¿Dónde pasaré estas navidades? ¿Y a qué sí te oiré si tú no estás? Solo yo estaré con mis recuerdos Nadie me dirá felicidad Siento ya el bullicio de las calles Y en los rostros veo felicidad Y al ver las parejas de la mano Siento que es mayor mi soledad ¿Dónde pasaré estas navidades? Si perdido voy por la ciudad Solo y sin tu amor ya no soy nadie Para mí no habrá felicidad ¿Dónde pasaré estas navidades? ¿Y a qué sí te oiré si tú no estás? Solo yo estaré con mis recuerdos Nadie me dirá felicidad Tu recuerdo crece y me atormenta Siento que te quiero más y más Cuán distinto si tú regresarás Solo así tendría felicidad Solo así tendría felicidad ¿Dónde pasaré estas navidades? Si perdido voy por la ciudad Solo y sin tu amor ya no soy nadie Para mí no habrá felicidad Para mí no habrá felicidad